¿Qué tal amigos del ángel metropolitano? No se puede decir que Chivas debe votar a Tena por haber perdido con Cruz Azul por marcador de dos goles por uno, cuando Chuy Corona ha sido la figura del partido. Cuando el arquero rival saca remates que van rumbo al arco y a final de cuentas evita la derrota, obvio y evidente que no es culpa de Luis Fernando Tena la falta de puntería. Cruz Azul hizo un partido inteligente, termina ganando dos por uno con el golazo de Aldrete, pero el que tuvo la posesión, el dominio del partido todo el segundo tiempo, fue el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Por otra parte, yo aplaudo a Miguel Herrera que llegó a su triunfo número cien como técnico del América. Miguel Herrera plantea el partido con lo que tiene, le da descanso a Giovanni Dos Santos y a Henry Martín porque viene la CONCACAF y el América derrota al Atlas cómodamente por marcador de dos goles por cero con un Federico Viñas que regresa del preolímpico y lo hace explotando con goles como lo debe hacer un goleador que llegó de bajo cartel y paulatinamente se convierte en ídolo del América, pero qué jugadorazo es Sebastián Córdoba que hay que darle todo este mérito al canterano americanista que viene realizando una buena labor. Los rayados del Monterrey arrastran el campeonato y empatan a un gol frente al equipo de Ciudad Juárez, mal y de mal a rayados de Monterrey y el VAR le anula un gol de Jansen que pudo haber dado la victoria en forma correcta. El Puebla con un Juan Reynoso en la cuerda floja termina por caer frente al Pachuca por marcador de un gol por cero. El equipo de los oros de Tijuana va respondiendo mientras que Monarcas Morelia no está encontrando la brújula y un San Luis que aprovechó perfectamente la condición de local para derrotar al equipo de León a la fiera por marcador de tres por uno. Mención aparte merecen los Pumas de la universidad. Jugando con canteranos, con tres foráneos, con un dineno que ha caído como anillo al dedo, derrotan en el mismo infierno al Toluca por marcador de tres goles por dos. Yo fui lo de uno de los que dije que Pumas sería la gran decepción del torneo y me tengo que tragar mis palabras porque en seis jornadas el equipo de Pumas juega bonito y agrada a la afición. En el extranjero quema la pata la de Diego Lainez que de por sí ha jugado poco y ahora con el ataque de apendicitis operado queda fuera de acción. El Chocchi Lozano que no encuentra la suya con el Napoli de Italia, Charlin Corral que en femenil anota gol, Rodolfo Pizarro que no ha sido presentado pero ya notó el primer gol en la historia de la franquicia del Inter de Miami en partido amistoso y un Chicharito Hernández que debutó con el Galaxy y además lo hizo como capitán. Vaya, vaya, vaya y volteando un poco al boxeo, qué nocaute espeluznante el de Ryan García, veinte ganadas, cero perdidas, el México americano pinta para ser el próximo referente del boxeo mexicano. Un abrazo virtual a través del ángel metropolitano.